Si quieres mantener un rostro perfecto y regenerar las células de tu piel, pues no lo dudes más. La Municipalidad de San Martín de Porres viene realizando el taller de mascarilla orgánica para todas las mujeres que quieran emprender un nuevo negocio en este rubro. Es por eso que la profesora encargada de este curso nos menciona por qué es tan importante el cuidado de nuestro cutis. Por otro lado, las personas que llegaron hasta este lugar nos cuentan cómo se sienten tras este tratamiento facial. Así que a todas las mujeres sanmartinianas que estén interesadas en este taller, lo pueden llevar todos los martes y miércoles, de 9 y media de la mañana a 12 y media de la tarde, con el fin de mantener un cutis perfecto.